El puente sobre el río Kwai es una novela escrita por Pierre Boulle en 1952, que posteriormente fue adaptada a una exitosa película en 1957, dirigida por David Lean. La historia está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a un grupo de prisioneros de guerra británicos liderados por el coronel Nicholson, quienes son forzados por sus captores japoneses a construir un puente ferroviario sobre el río Kwai, en Tailandia. El coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness en la película, es un hombre de principios y disciplina militar que inicialmente se muestra reticente a colaborar con los japoneses. Sin embargo, con el tiempo, Nicholson desarrolla un sentido de orgullo por la calidad del trabajo de su equipo y se obsesiona con construir un puente que sea un testimonio duradero de la capacidad británica, incluso en condiciones adversas. Por otro lado, el teniente Shears, interpretado por William Holden, es un prisionero americano que logra escapar del campo de prisioneros y se encuentra involucrado en un plan para sabotear el puente una vez que esté terminado. La trama se centra en el conflicto interno de Nicholson, quien debe equilibrar su sentido del deber y el honor militar británico con el conocimiento de que está ayudando al enemigo. Mientras tanto, Shears y un equipo de comandos británicos trabajan para sabotear el puente antes de que pueda ser utilizado por los japoneses. La historia culmina en un emocionante clímax donde los diferentes intereses y lealtades se enfrentan y el destino del puente y sus constructores se decide en un explosivo final. El puente sobre el río Kwai es una exploración profunda de temas como el honor, la moralidad, el deber y la guerra, y ha sido aclamada tanto por su trama absorbente como por sus complejos personajes.